Ya miércoles, miércoles ombligo de semana, y sí, 23 días, 23 días de este, de el sexto mes del año 2021. 23 días difíciles, complicados y preocupantes, así como ha comenzado el año, desde el inicio de este 2021. Un año difícil, preocupante y complicado en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas, por supuesto, sanitarios, con este tema, con este problema de salud, del coronavirus, de la pandemia, del SARS-CoV-2 o la COVID-19. Así, como también, nunca, lo que nunca puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, los temas de inseguridad. Imparable la ola de violencia que se vive en, pues en todo el país. Pero esto, gracias al tema de corrupción. Corrupción que nada más escuchamos en los discursos, quererlo combatir, quererlo acabar, pero que de verdad, en la práctica, no se ve que se haga nada, nada en lo absoluto. La corrupción, de verdad, que es uno mal, un cáncer, que a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de las leyes que hay para combatir este delito, va, no se hace en lo absoluto nada. En algunos lugares hasta pareciera que la corrupción es un requisito para poder formar parte de una administración. De verdad, digo, lo digo por aquellos estados que ocupan los primeros lugares, como es el estado de Michoacán, esto a nivel nacional. Primeros lugares en temas de corrupción y asimismo, por supuesto, la inseguridad. Y lo vemos en toda la geografía michoacana, la presencia de diferentes cárteles. Cárteles del Jalisco Nueva Generación, de los Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios, Familia Michoacana. Bueno, son más de nueve cárteles. Y como ven que en Michoacán, pues la corrupción reina, la corrupción es la madre que en este sentido de políticos y demás, pues bueno, y ven, un negocio en ello, por supuesto, pues forman, hacen cárteles y más cárteles. Recientemente, apenas hace unos días, hace el anuncio, la aparición de un nuevo cártel, de un nuevo cártel en el estado de Michoacán y en particular donde hizo su anuncio fue en Pátzcuago, en Pátzcuago, Michoacán. Un cártel conformado por michoacanos y guerregenses, ¿sí? Así como usted lo escucha, pero no se hace nada. Y lamentablemente, escuche usted, los grupos criminales están tan empoderados, que pues son los que llevan el control y que no les importa en lo absoluto nada. Y lo vemos en Zamora, en Zamora, Michoacán, donde a pesar de la presencia de 1.500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto también hay elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras autoridades policíacas. Querido auditorio, los criminales no paran, los criminales siguen haciendo de la suya y siguen dando muestras de músculo. Han disminuido, sí, han disminuido los asesinatos, pero estos continúan, continúan registrándose incluso enfrentamientos. El día de ayer, allá en Tangancícuaro, se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales, dos grupos antagónicos, dos cárteles o integrantes de dos cárteles, que lo que buscan es el control, lo que pelean es el control de las plazas de los municipios o demás por la venta de las drogas, por, desde luego, lo que representa económicamente un municipio, una comunidad, un pueblo con una actividad o importante actividad económica. Llámesele en el tema agrícola, llámesele en el tema ganadero o en cualquier otra actividad que, pues, genere ganancias económicas. De verdad, esto lo vemos, lo documentamos constantemente. Los grupos criminales operan precisamente en esos lugares donde ellos saben que pueden tener, pues, ganancias a cambio, digo, con las prácticas de las extorsiones, con las prácticas de los secuestros y que todo esto, para poderlas llevar a cabo, primero siembran el terror, el miedo y el terror, asesinando a habitantes, asesinando a hombres y mujeres, asesinando a cualquier habitante de estos pueblos, de estas comunidades, para poder ellos controlar, llevar, hacer y deshacer. Lamentablemente, así, las cosas, porque, de otra manera, lo que tienen que hacer los habitantes es organizarse, como lo hemos visto en diferentes lugares y les hemos reconocido de verdad el valor para tomar esta decisión, de tomar las armas y ser ellos los que se encarguen de la seguridad para, desde luego, cuidar y velar de sus intereses, para, desde luego, pues, allí ser ellos los que se encarguen de cuidar de su integridad y, por supuesto, de su patrimonio, porque los criminales, los criminales van y yacen y deshacen, llegan a violar, y esto es denunciado constantemente por los propios habitantes, a violar a sus mujeres, a hermanas, esposas, hijas, madres y demás. Así, así, con total, total impunidad. Los criminales, tomando el control. El día de ayer, allá en la región de Zamora, Michoacán, en el municipio de Tangancicuaro, Michoacán, en este municipio productor de leche, que, donde sus habitantes, se dedican al tema de la agricultura, a la siembra de fresa, de zarzamora, entre otros granos, y otros, tanto granos agrícolas, como frutas y demás, pero que tienen una importante actividad económica, allí, en una huerta de, pues, o plantillo de fresa, de zarza, de zarzamora, allí se encontraba acampando un grupo criminal, en el interior de ese, pues, de ese sembradío, o de ese sembradío, así como, ustedes lo escuchan, seguramente obligando a callar a los dueños, a los dueños, pero allí tenían, pues, estaban acampando, hasta allí, hasta ese lugar, llegó otro grupo criminal, que se dio cuenta que estaban acampando en ese sitio, allí se registró un enfrentamiento, llegaron, a este enfrentamiento, por supuesto, pierde la vida un presunto criminal, y como resultado, queda una persona muerta, un, dos, tres vehículos, baleados, uno de ellos, que cayó a un barranco, luego de que, pues, trataban de darse a la fuga, y, pues, aseguradas dos armas, fue, el, pues, el saldo de este enfrentamiento entre dos grupos criminales, por supuesto, se implementó un operativo entre el ejército, la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, para tratar de dar con estos grupos criminales, y, pues, la verdad, de allí no hubo, no hubo más resultados, lograron estos criminales darse a la fuga y, por supuesto, pues, ocultarse, en los lugares donde ellos ya tienen, pues, casas de seguridad, o demás, en aquellas, en aquellas regiones, porque son decenas y decenas de casas de seguridad que tienen en cada uno de los municipios, lamentablemente, esto después de que, pues, desplazan a sus propietarios, así, así las cosas, triste y lamentablemente, en esta realidad que se vive en nuestro país, pero que principalmente se ve más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, aquellos estados que, donde le digo, que pareciera, pareciera que fuera un requisito para formar parte de un gabinete, el ser corruptos. Pero bueno. Pero bueno.